Historias Zen Un rey pregunta a sus ministros ¿Creéis que gobierno el país con sabiduría? Sus ministros respondieron Por supuesto majestad, sois un gobernante sabio Solo uno de sus ministros no estuvo de acuerdo y dijo No creo que seáis tan sabio como creéis señor ¿Y por qué? pregunto el rey Porque habréis nombrado heredero a vuestro hermano menor Y eso os traerá dificultades No es una acción muy inteligente, respondió el ministro El rey se encolerizó y lo destituyó de su cargo Días después el rey preguntó a uno de sus ministros ¿Creéis que actúo con bondad y benevolencia? El ministro le respondió Pienso que su majestad es un rey bueno y benevolente ¿Y por qué piensas así? preguntó el rey Y el ministro respondió Porque los reyes buenos y benevolentes Tienen ministros fieles y leales Y los ministros fieles y leales Dicen la verdad a sus reyes Aún cuando ésta no guste a su soberano Si su majestad no fuese bueno y benevolente No tendría un ministro así Después de oír esto El rey profundamente impresionado Llamó de nuevo a su antiguo ministro Y lo restituyó en su cargo anterior